yo estaba en un lugar hermano jonathan allí había una joven bien hermosa de aspecto en mi casa me empezó a visitar un espíritu con la forma de aquella joven lo primero que el espíritu me brinda es una escena como aquella joven materializada desnuda luego que me levanto que me auto ministro liberación porque sé que ya es semilla hermano y cuando llego al lugar me dice la joven pero yo me soñé contigo teniendo relaciones sexuales la palabra sucubo en una de sus connotaciones en el latín lo que tiene que ver con prostitución la palabra incubo lo que tiene que ver con un espíritu encima que es uno de los espíritus que más persigue a la persona en los sueños para depositar semillas para así provocar en dicha persona en dicho ministro de que el ministro se vea influenciado bajo esta energía demoníaca y así le provoque ver cosas que sus ojos exteriores no ven pero su interior o la influencia interior lo provoque a ver algo que sus ojos físicos no quieren ver o sea que podríamos decir que cuando estos espíritus vienen ellos no te están absorbiendo algo a ti lo que ellos están haciendo es poniéndote poniéndote es decir empiezan a depositar semillas recuerda que hay una parábola donde jesús habla del sembrador que dice la biblia que mientras ellos dormían el maligno depositó una semilla dios le bendiga pueblo del señor jesucristo estamos aquí una vez más en una sesión que sé que será de bendición para todo ese público que siempre está conectado hermanos estamos aumentando los seguidores a dios sea la gloria ya tenemos cuatrocientos cinco mil seguidores en youtube wow es una bendición y un logro demasiado grande sin importar los pronósticos negativos dios ha sido bueno y no me voy a quedar solamente callado en esto sino que también en facebook también somos alrededor de setecientos nueve mil seguidores y están otros canales hay que están rebosando no tiene cuatrocientos mil otros tiene ciento sesenta mil sesenta mil ochenta y tres mil por ahí sesenta y tres mil como ciento y cien y pico de miles hay otro que tiene cien mil y por ahí se van gloria me están me están ahí apuntando por atrás está instagram también rebosando ocho mil algo de seguidores está tito también rebosando o sea que el trabajo que estamos haciendo está llegando a todo tipo de plataformas vimos una aplicación ahí kawaii una persona que creó un kawaii con nuestro nombre y tiene una cantidad amplia de seguidores las cuales los hermanos que están allá siguiendo esa plataforma no nos pertenece apenas nosotros tenemos una una página y en kawaii que apenas está creciendo tiene pocos seguidores pero ahí está de vez en cuando subo algunos vídeos y vamos a ver cómo podemos seguir subiendo contenido ya hoy estoy acompañado con un guerrero nuestro hermano miguel montero en el pasado tuvimos algunas dificultades como dije en la entrevista pasada con orbe guarda ramos pero esa esa dificultad ya se acabó y lo importante es que estamos aquí sentados para la edición de un pueblo que siempre se conecta miguel salud esa audiencia y así para mí un placer hermano jonathan que tú me haya invitado nuevamente estemos aquí las cosas se han arreglado te pido disculpas en público si alguna vez en algo en algo te ofendí o te hice sentir mal pero todos sabemos que aquí estamos para edificar un pueblo y como hermano que somos en cristo mantener a una unión y darle como ejemplo a las personas de que dios nos llamó a estar como una familia unida y a estar no a crear ni contienda ni que seamos como enemigos no porque aquí cristo dejó bien claro hubieron personas que le hicieron cosas peores a jesús y jesús se mantuvo con cada uno de sus discípulos que quizá otro lo traicionó que quizá otro lo engañó pero cristo estuvo ahí mostrando el efecto del amor y creyendo de que puede haber una restauración de que puede haber un cambio y es la visión que debe de tener cada creyente no matar no juzgar no no acabar con un ministerio sino de creer que a pesar que esa persona cayó que esa persona está pasando por un momento difícil creer hermano jonathan de que se puede levantar en el nombre de jesús gloria a jesús cuál es el tema que tenemos para el día de hoy bueno hermano jonathan hoy queremos hablar de energías sexuales y la sexualidad como es la liberación energías sexuales energías sexuales porque decidí llamarle así porque he visto muchas personas hablando de energías sexuales hablando de la sexualidad y en medio del evangelio haciendo práctica que están fuera de contexto y fuera de las escrituras he escuchado mucho testimonio donde persona no en el aire sino en lo oculto donde persona le dicen a mujeres hombres de dios le dicen a mujeres que me reservo los nombres no sé si es la cabalala tal cabala esa porque la palabra cabala lo que significa saber recibir y si usted no sabe recibir las revelaciones que tuvieron aquellos maestros aquellos judíos pues entonces usted va a distorsionar el asunto y una de las prácticas que se hace jonathan con referencia a esto es que estamos viendo muchos creyentes mucho estudioso que ellos dicen o suelen decir de que ellos necesitan que dicha mujer le transfiera dicha energía por el acto sexual y lo que está causando es un desliz que lo que está viendo transferencia de espíritu a causa de las puertas y los portales que están habiendo abriendo por por lo que es el acto sexual ok vamos acá para diferenciar una cosa cuando tú hablas de esto te refieres a marido y mujer o sea personas casadas o te refieres a personas que no están casadas que quieren traspasar de lo que ellos tienen a la persona que persona que no están casadas hermano jonathan y por eso hoy en día estamos viendo un sinnúmero de personas que están llegando a la liberación que dice tal hombre me habló y me dijo que él me iba a transferir es que energía y que él necesitaba de esa energía no sé qué tipo de de conocimiento diabólico está llevando a dichos ministros y provocando siempre las mujeres porque las mujeres que tienen más un poco la mente de que se dejan llevar por 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 el por el habla y quizá personas con la mente débil sube micrófono miguel porque está muy bajito allá lo que está bien y personas que con la capacidad mental muy débil lo están llevando a estos asuntos y a estas prácticas que hoy en día tenemos un sinnúmero de personas atadas tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia y una de las cualidades de la cual no debemos de cuidar hermano jonathan son de estos espíritus sexuales porque hoy en día la persona si ha creído que por una vestimenta se transfiere cualquier espíritu sexual que ya tú estás provocando la biblia dice que hay que vestir con pudor y modestia claro está pero no es yo siempre me he hecho la pregunta jonathan cuando las mestrezas o estos demonios sexuales están mirando a una persona no se fijan en una vestimenta a veces tú puedes andar mira qué hermoso tú te encuentras como un ministro de un gran aspecto bien cubierto bien puro que te ve santificado en la santidad que muchos y otros piensan pero cuando visualizamos los demonios ni la mestreza se fijan en lo que tú llevas puesto si no se fijan en lo que tú portas de parte de dios y lo que tú tienes el diseño que ellos quieren eso para destruirlo y alimentarte a ellos esos espíritus alimentarse de esa energía que tú tienes ellos entonces por ende por eso cuando yo caminaba en la brujería para luego entrar en este tema cuando yo caminaba en la hechicería yo recuerdo en una ocasión que donde los brujos venían un sinnúmero de mujeres tanto hacerse baño como limpieza y como muchas cosas más para seducir y para atraer cierto tipo de hombre de cierto público que tuviera que ver con lo económico es decir con riqueza yo allí podía ver que ciertos demonios provocaban un acto o una sensación sexual tan fuerte en la en aquella dicha persona que lo hacían tener orgasmo o erecciones sin ello acostarse con esas mujeres sólo con tocarle un dedo le provocaban esa esa sensación en su cuerpo por ende por eso vemos hoy en día esos espíritus su cubos en cubos que tanto atormentan a las personas los sueños y que tú te ha topado con un sinnúmero de casos que estos espíritus visitan a dichas personas los sueños quienes son estos espíritus la palabra su cubo en una de sus connotaciones en el latín lo que tiene que ver con prostitución la palabra incubo lo que tiene que ver con un espíritu encima que es uno de los espíritus que más persigue a la persona en los sueños para depositar semillas para así provocar en dicha persona en dicho ministro de que el ministro se vea influenciado bajo esta energía demoníaca y así le provoque ver cosas que sus ojos exteriores no ven pero su interior o la influencia interior lo provoque a ver algo que sus ojos físicos no quieren ver o sea que podríamos decir que cuando estos espíritus vienen ellos no te están absorbiendo algo a ti lo que yo están haciendo es poniéndote poniéndote es decir empiezan a depositar semillas recuerda que hay una parábola donde jesús habla del sembrador que dice la biblia que mientras ellos dormían el maligno depositó una semilla así se mueven estos espíritus mira te voy a un testimonio más fuerte más profundo yo recuerdo en una ocasión yo estaba en un lugar hermano jonathan allí había una joven bien hermosa de aspecto y resulta que en mi casa me empezó a visitar un espíritu con la forma de aquella joven lo primero que el espíritu me brinda es una escena como aquella joven materializada desnuda luego que me levanto que me auto ministro liberación porque sé que ya es semilla la primera palabra que pronuncio digo yo te aseguro que cuando yo vaya al lugar los demonios ya la pusieron a que se sueñe conmigo porque los demonios en esto son expertos en preparar estrategia en lo que es el acto sexual porque hoy en día lo que es uno de los pecados más abominables que vemos que las tinieblas ataca a los hombres y a las mujeres de dios hermano y cuando llego al lugar me dice la joven pero yo me soñé contigo teniendo relaciones sexuales decir ya las tinieblas me hubiera preparado un escenario pero si yo como hombre de dios no me cuido de esto que tú crees que iba a pasar hubiese cometido el pecado hubiese cometido el pecado por eso yo siempre he dicho que la santidad la consagración es algo que se encuentra aquí en la mente respeto a cada hermano que entiende que la santidad para ello en la ropa para mí es algo más allá que una vestimenta porque ahora mismo yo le digo esa vestimenta no pesque y la vestimenta no va a no va a responder para no pecar aquí el que peca es usted es algo que usted lo comete de usted mental y físicamente por una reacción que usted trae la palabra pecado que significa es errar no darle en el blanco entonces cuando usted falla es porque usted no dio en ese blanco en ese mesía entonces lo que quiero decirle a cada uno de ustedes que de la única forma que usted puede evitar usted aligarse a esto tipo de energía sexuales como vemos en mucha práctica hermano jonathan que vemos que hay personas que van a la hechicería como te di como te decía con la inclinación de atraer dinero con la inclinación de seducir para ella poder lograr y materializar lo que ellas quieren a conforme a los que andan buscando y dentro de las iglesias da pena decirlo hay muchos hombres y muchas mujeres con estos tipos de energía seductora que ellos mismos quizá no lo detestan pero por tener la influencia a veces a los siervos a la sierva le transmiten cierta influencia para que el siervo se vea sensible o presto a caer en algo o en una práctica que no provenga de dios yo estoy un poquito impactado con lo primero que tú dijiste porque a mí me escribió una persona y me dijo que a ella le engañaron porque esta gente que engañan tiene ministerio claro tienen dones y aparte de que tienen dones saben cómo manipular a las personas esta persona me decía que un pastor un supuesto profeta le dijo a ella que para ella poder ser libre de algo él tenía que acostarse con ella, porque tenía que transferirle algo de lo de ella a esta persona. Esta persona me explicó eso, me dijo, yo necesito que tú hables eso, porque la gente tiene que conocer sobre esta información. Entonces, ¿a qué tú crees que se deba? Y esto se ha dado, estos casos se han dado aquí en República Dominicana, porque yo veo que mayormente eso pasa en Estados Unidos. ¿A qué tú crees que se deba este tipo de práctica? ¿Es a un conocimiento, un libro se está enseñando, se está impartiendo, o simplemente es el diablo que le ha metido a esa gente? Primeramente, cuando visualizamos de la perspectiva del conocimiento, vemos conocimientos que sí te van a hablar de energías compatibles, que tú me transmites alguna energía positiva, como algo que yo esté narrando. Aquí yo estoy narrando, quizá narra una palabra que transmite una energía positiva, que quizá tú vas a recibir ese precipiente, o esa palabra tú la vas a recibir. Hay que tener cuidado, hermano Jonathan, con esto, porque estas cosas son las que han llevado a muchas personas a tener problemas. Y personas que tienen esto y le pasa esto, es porque abrieron puertas y cierto espíritu lo tomaron, y entonces todo esto está causando un problema. No buscan ayuda, se quedan callados, no se auto-ministran, no le piden a Dios que rompan con eso, que rompa con eso en su vida, y por eso se ven prestos a ser seducidos, a ser atraídos por este tipo de influencia. ¿Qué vemos en la antigüedad? En la antigüedad, cuando analizamos la cultura griega o la mitología griega, vemos allí una diosa que solía acostarse con más dioses. Y vemos también que en esa cultura, en esa mitología, los griegos solían dedicarle ciertos cultos a esas diosas que pensaban que era del amor, que pensaban que era de la sexualidad, para poder atraer a una persona, sea orgía, sea cualquier aberración sexual. Entonces, todo esto se ve desde la antigüedad, hermano Jonathan. Y hay algo que se viene, que hay que hablar de esto también, que viene el Día de los Enamorados, que viene el 14 ahora de febrero, que es el Día Internacional del Amor, del Amor de la Amistad. Cuando se habla de esto, se habla mayormente de Cupido, que Cupido en la antigüedad era un personaje de baja estatura, el cual causaba que las personas se enamoraran. Se enamoraran. Entonces, resulta que este personaje, en una de las etapas de su vida, había una persona que era feo de apariencia, no se veía bien. Y esta persona habla con Cupido para que le pudiera conquistar el corazón a una bella dama humana en sí. Y Cupido, cuando va donde la dama, Cupido termina enamorado de esa dama. Resulta que Cupido flecha a esta dama para que se enamore de él. Y es ahí donde un dios, según la mitología, y un humano tienen intimidad. Y ahí es donde viene un semidios, una que creo que se llama pasión, algo así, pasión. Y ahí viene lo que se le llama Cupido. No, no, porque Cupido no nace de ahí, sino que de Cupido tiene como hijo a pasión y tiene otro. Entonces, ella se le prohibió que no podía hablar sobre Cupido, porque inmediatamente como hablaba de Cupido, estamos hablando de la mujer con la cual él se acostó. Como no podía hablar de Cupido, dice que ella habló, dio los detalles de quién era el hijo. Entonces, Cupido lo que hace es que se esconde de ella y se va a su lugar, a su morada. Entonces, en esa trayectoria, dice que esta mujer tuvo que ir aún al inframundo, o prácticamente al mundo espiritual, a tratar de conseguir a Cupido hasta que ahí lo consiguió. En poca palabra, todo esto que la persona siente, lo que es pasión, deseo también, que una parte también que nace de Cupido, todas esas son cosas que son desordenadas, que causan que las personas vayan dándole la espalda a Dios. Entonces, en esta parte, hermano mío, tú estás hablando de lo que es energía sexual. Se ha visto algo muchas veces en las liberaciones que pasa con los ministros. ¿A qué tú crees que se deba? Que la mayoría de ministros son tentados en el área sexual. ¿Por qué se despierta esto? ¿Por qué cuando los ministros ministran a damas o a caballeros, porque también pasa, hay una sensación extraña en los cuerpos? No sé si te ha pasado. Bueno, una de las maneras de tú darte cuenta, cuando un espíritu de las tinieblas, sea de metresa o cualquier serpiente seductor o espíritu seductor, está operando en un cuerpo, de la única forma de tú darte cuenta, en muchos ámbitos, como tú me has tocado ese punto, que tu cuerpo empieza a tener una reacción, como si va a tener una intimidad con tu esposa. Allí lo que el cuerpo te está identificando o por medio de la sensación que tú estás sintiendo es que hay un espíritu de serpiente, una metresa y allí en ese cuerpo que quizás no se ha revelado, quizás no ha dicho el nombre, pero si en ministraciones te suele pasar esto de que tú sientes como como que algo en ti se desalborota, de que esa hormona empieza a desalborotarse, esto implica que ahí hay manifestado un espíritu de serpiente o de metresa, porque estos espíritus, la energía que emana, mira, la energía que emanaban esas mujeres cuando esos brujos, esos demonios, le hacían esos baños, hermano Jonathan, por donde pasaba una mujer de esas, tú querías como entregarle la vida, como entregarle todo. Y por eso tú ves que grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, por donde las tinieblas más duras de Dios, fue con una caída a través de un hombre y a través de una mujer. O sea, que cuando una mujer la bautizaban con cosas demoníacas, tú sentías la fragancia y te atraías. Y te atraías porque la atraían, le echaban pócima que lo que tenían que ver con influencias demoníacas del amor. Mira, por eso es que hoy en día tuve un sinnúmero de hombres estudiando el tarot. ¿Por qué el tarot? Porque en el tarot, en esas casas astrales, estudian el comportamiento sexual de cada persona acorde a su casa astral. Cuando yo recuerdo que cuando yo me ponía a estudiar esto, que no estaba en el evangelio. Incluso prohíben comer carne de cerdo, porque la carne de cerdo, según ellos dicen, que te aumenta el apetito sexual. Claro. Entonces, retomando esa parte, tú reforzando eso, cuando yo estudiaba esto, yo decía, wow, pero con cada persona que yo tenía intimidad, yo estudiaba su signo zodiacal y yo me podía dar cuenta que le gustaba en la intimidad. Y hoy en día vemos un sinnúmero de evangélicos que tú lo veas estudiando esto, hermano Jonathan, estudiando el tarot para saber que es lo que le va a gustar. Ahora, hablando de esto, es real lo que habla ahí. Es real lo que habla ahí. Cuando tú investigas lo que dice ahí, es real lo que a la persona le gusta y es verdad. Y es verdad. Ah, pero vete a ver qué hay detrás de esas entidades, de esas casas atrales. Hay entidades que demoníaca. ¿Por qué tú crees que Dios le dice abranzar de tu tierra y de tu parentela? Era porque en la Babilonia ya se estudiaba lo que era la astronomía, esas casas astrales zodiacales. Entonces las entidades que gobernaban detrás de esto, cada una de esas entidades, diagnosticaban el futuro para tu vida. ¿Y qué le dijeron? Que eres estéril. ¿Por qué tú crees que Dios lo saca y le dice mira las estrellas? Así será tu descendencia. Es decir, Dios lo puso por encima de todo mandato de lo que los astros decretaron sobre él. Y su padre, que era un hombre idólatra, taré, todos sabemos la historia y lo que han estudiado, que detrás de estas influencias gobiernan entidades demoníacas. Ahora bien, ¿por qué debemos de cuidarnos de esto? Y debemos de cuidarnos de esta boca, porque por esta boca se esconde la mayor seducción. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios, hermano Jonathan, la Biblia dice que las buenas costumbres, perdón, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa persona que se te acercan y empiezan a hablarte temas jocosos, temas que son que desalborotan la hormona, es una de las semillas más poderosas que usa la tiniebla. ¿Cómo? Las conversaciones. Las conversaciones. Lo primero es que empiezan a echarle al siervo, a la sierva, una conversación picante. Papi lindo, tú te ves hermoso, tú te ves chulo, yo me encuentro sola, dale para mi casa, te voy a brindar una comida, una cena. Entonces, ahí es que yo me hago la pregunta. Por eso es que yo digo que la maestresa no respetan que tú andes con una batola hacia abajo, no respetan que tú andes con un traje, porque a la hora de seducirte no es el traje que contesta. Producción, ayúdame aquí, por favor. Sigue. A la hora de seducirte no es la ropa que va a decir que no, es tu mente, es tu capacidad, es tu nivel de tú negarte a sí mismo. Entonces, lo que está causando, Ema, no hay algo más problemático. ¿Cómo tú te das cuenta donde hay un espíritu de mayor jerarquía en un territorio que domine cualquier serpiente o espíritu seductor? Mi hermano, cuando se mueve en un setor o en una comunidad mucha prostitución y tú ves que las mujeres están al dos por uno y los hombres al dos por uno, eso implica que allí hay gobernando un principado que tiene que ver con la sexualidad. Hay algo, Miguel, tú estás hablando de algo muy importante y yo quiero resaltar esta parte también, porque es muy importante para todo ese público que está ahí. Hay gente que no es tan endemoniada, hay gente que no es tan endemoniada, pero sienten apetitos voraz en el área sexual. Eso tiene que ver con las energías que carga esa persona. Entonces, usted tiene que aprender cómo sacar esas energías y es ahí donde está el problema. Y que también. Hay gente que piensa que porque tienen algunas energías sexuales dentro, piensa que son demonios y no son demonios. Son cosas que usted adquirió, son cosas que usted no trabajó en usted y por eso se acumuló demasiada energía. Y esa energía lo que quiere ahora es ser liberada en que en actos sexuales, en cosas pecaminosas. Entonces, usted tiene que liberarse de eso. Y nos vamos más de eso para que no digan ahí que todo es demonio, que aparece mucho, no, porque todo es demonio ya. También sabemos que el cuerpo siente una sensación porque las hormonas se activan, esas feromones empiezan a brotar. Sabemos que también eso sucede, pero es algo que tú puedes controlarlo. Sí, exacto. Pero aquí hay un problema. ¿Cómo nos damos cuenta que es producido por los demonios? Algo que tú no puedes controlar y algo que te induce a tener el pecado con esa persona o a cortarte o a subyugarte con esa persona que empieza ahí el pensamiento. Halo, 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 acuérdate, ve, acuérdate con esa persona, ve, hazlo de este. Y entonces tú empiezas a armar un plano en tu mente, a crearte una idea. Y es ahí cuando tú empiezas a darle rienda suelta a ese pensamiento y lleva a ese pensamiento a cometer el pecado. Entonces, debemos de cuidarnos de estos espíritus sexuales porque estos espíritus, hermano, son espíritus aberrantes. Y van con la cualidad, primeramente van en los sueños, van y te atacan depositando semillas. Y si tú le das rienda suelta al pensamiento y no lleva ese pensamiento, como dijo el apóstol Pablo, a los pies de Cristo cautivo. Entonces esto va a provocar una sensación en ti que tú no vas a poder controlar. Así que si tú no puedes controlar esto, como otros amarros que vemos, hermano Jonathan, que hay personas que van a los brujos para amarrar y atrapar a ciertas mujeres o a ciertos hombres. Y van a hacerle trabajo con la cualidad de enviarle pensamiento tanto erótico, tanto como pensamiento de que esa persona esté con ella. Y es más, me voy más fuerte. ¿Sabía usted que hay cristianos? Mejor no voy a decir eso, hermano Jonathan. ¿Sabía usted que hay cristianos que hoy en día compran feromonas para atraer mujeres? Y tú no sabes la puerta que están abriendo con esto. Cuando tú haces esto, tú estás abriendo una puerta bien grande porque tú no necesitas atraer a nadie. Tú no necesitas cautivar a nadie. Aquí por el único método o por el medio que tú puedes atrapar la persona o tener dicha persona a tu lado, es por el medio de la oración o la aprobación del espíritu. Entonces, dentro de la iglesia, dentro de las iglesias hay ciertos espíritus que siempre viven operando por medio de los hombres y medio de las mujeres. Que es la lascivia, que es el espíritu de seducción, que es el espíritu de hipnotizar como a dicha persona. Tenemos que tener cuidado con estos espíritus seductores, ya que los demonios no van a perseguir ni cómo tú andes, ni cómo tú estés. Los demonios van a perseguir tu santidad, van a perseguir tu consagración y van a perseguir tu pureza. Por eso debemos de tener mucho cuidado, ya que he dicho que los demonios operan de una manera distinta. Es más, un espíritu no es como muchos hombres piensan. Hay un problema, hermano Jonathan, en la liberación. Y es que hay muchos hombres que en medio de la liberación, cuando llegan a creerse que ellos son los supermanes, los superhéroes, que ellos pueden orarle a una mujer ellos solos, que ellos pueden ministrarle a dicha mujer, que ellos pueden hacerlo sin nadie, puede ocurrir. Es un problema, hermano. Y es un consejo que tú tienes que darlo. Nunca, nunca en mi vida he ministrado a una mujer sola y nunca lo haga. Nunca. ¿Por qué? Porque es un problema. Es un problema. ¿Tú sabes por qué es un problema? En una ocasión yo viví una experiencia, hermano, que yo le doy gracia a Dios, que ahí estaba Dios y estaba el apóstol. Gloria a Jesús. Se estaba ministrando por una joven, hermano. Y yo recuerdo que cuando él me estaba intruyendo en el ministerio, al principio, que yo me encuentro orando por esa joven, y él también se encuentra orando por esa joven, de inmediato, el demonio que estaba manifestado, que era seducción, me tiró como un dardo así, que yo quedé totalmente, hermano Jonathan, a la merced del demonio. Yo como que quedé hipnotizado así, mira, y como que quedé vendido así. Yo nada más decía por dentro de mí, ay Dios mío, y tú vas a permitir que yo haga algo. Y de repente hace el apóstol así, en el nombre de Jesús se rompe. Y ahí volví yo en sí, que pude controlar mi cuerpo. Por ende, allí Dios, en ese momento, me enseñó por medio de él lo que él siempre me hablaba. Miguel, nunca le ministro a una mujer solo. Miguel, no se le puede ministrar liberación a nadie solo. Que hemos visto en muchos casos, que muchos hombres que le han ministrado a mujeres solas han caído en pecado, han caído en maturbación, han caído en fornicación, porque están bregando con una energía demoníaca que no es normal, y que te va a provocar algo en tu cuerpo, porque es una influencia que no es humana. Por eso hoy en día, es más, me voy más lejos. Por eso, hay muchas mujeres que no quieren tener un hombre físico, un hombre material. Dime por qué, hermano Jonathan. ¿Por qué, hermano mío? Porque le causan los demonios mayor sensación y mayor efecto en los sueños, y no quieren, y se desligan totalmente de lo que es un hombre material y literal. ¿Cómo? ¿Y una mujer puede tener relaciones con demonios? Pero vean, acá eso lo veía yo en el ocultismo. Había mujeres que iban a buscar los demonios. El demonio llamado Guedé, que es que tiene más mujeres que yo no sé, que era un demonio perverso, plebe, que tenía intimidad y visitaba a las mujeres. Había mujeres que iban a buscar brujos, pero era para buscar demonios, que tuvo relación con ellas, y ellas no quieren más relación con ningún ser humano. ¿Cómo? Porque el demonio le provocaba una sensación que ningún hombre se la provocaba en la tierra. Santo Dios. Y como te digo, yo veía a esos demonios que con tan solo tocarle un dedo, le provocaban un orgasmo en su cuerpo, y una sensación fuera de lo normal. Y esas mujeres nunca más querían un hombre. Y por eso usted ve, hasta dentro de la misma iglesia, un sinnúmero de mujeres. No, que yo me casé con Dios, yo no quiero hombres ya. ¿Tú sabías que allí hay un espíritu operando? Mujeres y hombres. No, que yo no quiero mujeres ya, yo me casé con la gloria. ¿Qué gloria te casaste tú? Si Dios te llamó a estar solo, Dios te llamó a ti como Pablo, Dios no te llamó a ti a estar como Pablo. Y así hay dentro de la iglesia un sinnúmero de mujeres con estos problemas y no se dan cuenta. Y a veces viven dependiendo de lo que es un espíritu sucubo que la visita en los sueños. Y mejor prefieren vivir una realidad de los sueños, vivir una realidad del mundo espiritual, que vivir la realidad también física que están viviendo, literal. Sabemos que el mundo espiritual es más real que este mundo, porque la Biblia dice que todo se hizo de lo que no se ve. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Repito, hay que tener cuidado con estos espíritus. Si usted le presta su oído a cualquier persona que le esté hablando seductoramente y usted le sigue el relajo, recuerde que el pecado no es un siervo. Hoy en día las personas piensan que el pecado es un siervo, que ellos lo van a controlar a su gusto. No, no, yo voy a hacer con el pecado lo que él quiera. No, no, yo voy a hacerlo. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Repito, repito, para que no se malinterprete aquí. No estoy en contra de como usted viste. Repeto la manera de como usted viste, porque sé que por ahí se levantan muchos. Están arreciando en contra de la vestimenta. No, yo no predico eso, hermano. Yo lo que predico a Cristo. Yo enseño, yo ministro liberación de parte de Dios. Yo oro por muchas personas. Pero si hay algo que hay que tener claro es que ni falda ni pantalón los demonios lo respetan. Porque a la hora de la verdad, cuando usted le dice falda no peque, pantalón no peque, blusa no peque, batola no peque. A la hora de la verdad, el que hace el pecado es el hombre, el que lo comete es el hombre, el que lo hace la mujer, el que comete el pecado es usted, hermano. Así que usted no preste sus oídos a influencias demoníacas. Usted tiene que evitar esto. Y hay otro punto también en el cual quiero tocar, hermano Jonathan, que hay hermanos que lamentablemente no pueden controlar lo que es la sensación sexual o la influencia o la dicha energía que esté gobernando su cuerpo. ¿Por qué no la puede controlar? Usted necesita liberación. Pero hay una parte, mi hermano Miguel, como tú dije, que no pertenece a los demonios. Y el apóstol Pablo motivaba a eso y decía, le decía a los apóstoles o a lo que él ayudaba, le decía que no le dieran a las viudas jóvenes ración, porque tenían una ración que era para las viudas, pero que no alimentaran o que no le dieran comida a las viudas jóvenes porque ya se iban en poste sus deseos. En poca palabra, en el hombre hay un deseo. Claro, hay un deseo tuyo que se activa, que se activa. De hecho, estamos hablando ya, porque discúlpame que interrumpa, estamos hablando ya que cuando una persona no tiene su pareja, porque cuando tiene su pareja ya esa energía tú la puedes descargar ya con tu pareja. Pero cuando no es una pareja, ahí es donde sí se necesita liberación. Y estamos hablando de personas ya casadas. De personas ya casadas, hermano Jonathan. Casadas y no casadas, dentro de la misma iglesia con el problema. Pero hay otros que son cristianos, vamos a referirnos en este punto ahora, que ellos aman tener sus maestres, ellos aman tener sus espíritus seductores, porque ellos dicen que eso lo hace ser más coqueto, eso lo hace ser más en su personalidad. Pero ya es una personalidad que es creada por los mismos espíritus, que tú tienes que romper con ese paradigma o romper con eso que tú creaste, con esa conducta. Y para tú romper con eso, hermano, es algo bien difícil. Y por medio a la liberación, mira, yo he tenido muchos casos de mujeres que ellas mismas dicen, wow, es que eso es algo como mío, propio, yo quisiera soltarlo, yo quisiera dejarlo. Pero hermano, tenemos que tener cuidado con esta sensualidad, porque llevándonos de esta rama, de estas aguas, es que el enemigo usa para llevarnos a caer. Cuando tú buscas la trayectoria de muchos hombres de Dios de magnitud, ¿qué les sucedió? ¿Cayeron por qué? Por mujeres, mujeres cayeron por hombres, mujeres con ministerio, hombres con ministerio. Esto es algo que no se habla mucho, pero lo importante no es tú quedarte de brazos cruzados, no es tú quedarte callado, es tú transcurrir a una ayuda, acercártelo a alguien que ministre liberación, orarle a Dios para que rompa eso. Ministro, ¿y cómo rompo eso? Si ya creé en mí, creé en mí algo que, creé ese método, creé esa peculiaridad, creé esa sensación, ¿cómo rompo con ese paradigma? ¿Cómo rompo con esa sensación que ya creé? Primeramente, siempre he dicho que para una persona, hermano Jonathan, ser libre o ser liberada no depende ni de usted, ni depende de Dios. Pero primeramente depende, en primer plano, de su disposición, porque Dios no va a trabajar si usted no está dispuesto a que Dios lo liberte. Así es. Y por eso hoy en día vemos un sinnúmero de personas creyentes dentro de la iglesia que tú ves que hermanos caen contra hermanos, hermanas con hermanas, y se vuelve un acto ya de una práctica ya no controlable. Y lo que no queremos es que tú llegues al punto donde ya tú no puedas controlar esa energía y donde ya esa energía lo que te lleve a una vida de practicar el pecado. Y allí, por medio de ese pecado, se abre esa puerta. A la destrucción, es por completo. A la destrucción. A la destrucción. Y ya te convierte, llega en una fase que ya la persona o el demonio toma tanto un nivel espiritual en dicha persona que ya se convierte en un títere sexual de las tinieblas para hacer caer hombre de Dios. Y allí le envía, mira, ¿sabías tú que hay personas con influencia tan fuerte y demonios tan fuertes de seducción que a pesar de que no te hable de seducción, tú te sientes como tentado a pesar de que te hable otro tema? O tú sientes la influencia, aunque sea testeándote, hablándote, ahí tú te das cuenta que hay problema. Y es una manera de tú, como ministro de detetar, hay problema espiritual aquí. Porque el hombre de Dios o que ministra liberación tiene que tener un sensor espiritual. Y este discernimiento llega cuando tú ya adquieres la experiencia en lo que es el ministerio de liberación. Cuando se te acerca a alguien y con tan solo hablarte normal, simple, sencillo, sin seducirte y provoca esa sensación en ti o puede hacer que tú también tenga el problema dentro de ti. Como hay un sinnúmero de hombres, Jonathan, dentro del evangelio, que ellos dicen, no, esa hermana está metrecida, tiene problema. No, yo veo una serpiente en esa, esa tiene problema. Cuando tú bailes ahora, él es el del problema. Porque no es normal que tú siempre esté viendo en cada mujer de que una serpiente, una maestresa a diario. No es lícito. Es decir que aquel hombre necesita liberación y hemos tenido casos de esta manera, casos con hombres con problemas de maturación, casos con hombres que aberrante con lo que es el acto sexual. Y debemos de tener cuidado a que apretamos nuestros oídos. Ya que repito, la Biblia dice, repito, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto y tener mucho énfasis en esto. Y también hay algo que tenemos que tener claro, hermano Jonathan. Tú como ministro de Liberación, yo como ministro de Liberación y muchos ministerios que están ahí creciendo, ministrando Liberación, sobre el punto que tú tocabas, nunca te crea que tú eres más grande que nadie, nunca te crea que tú eres más fuerte que alguien, nunca te crea que tú vas a soportar la tentación más grande. Recuerda que Jesús, que fue tentado en todas las cosas, el mismo Jesús en una ocasión dijo que no quería tomarse el trago amargo. Quería evitarlo, pero tuvo que reconocer que la voluntad permisiva de Dios estaba por encima de todas las cosas. Así que te recomiendo, hermano, que si estás pasando por una influencia de esta, inclinada a estos espíritus, de serpiente, de metresa, seducción, o atracción sexual, tienes que tener mucho cuidado y mucho cuidado con los tipos de compatibilidad de energía que tú quieres compartir con dicha persona. Ya que cuando se empiezan a hablar temas como esos, picante, si tú eres creyente, tú no puedes estar en un tema así. ¿Por qué? Porque lo primero que se crea cuando tú estás hablando de estos tipos de temas, hermano Jonathan, es una atmósfera. Y cuando tú creas una atmósfera, que tú estás hablando de estas seducciones o estas artes ocultas de la seducción o la atracción, Emma, me voy un poquito más lejos. ¿Sabías tú que hay artes ocultas que quizá la persona hoy en día dentro de la misma iglesia inocentemente quizá la practica o quizá la hace? ¿Por qué? Porque se dejan dirigir de estas influencias sexuales y no saben cómo distribuir o cómo discernir si hay un problema dentro de estas artes. Así que tienes que tener cuidado cómo te expresa, cómo habla, ya que Dios puso sobre tu boca el poder de declarar y que las cosas se materialicen. Por eso tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, debes de tener cuidado con las palabras que hablan, que tenga que ver con estas influencias o el comportamiento sexual por medio del acto verbal, porque hay mucho, cuando hablamos de la sexualidad, debemos de hablar de muchos actos. También hay una parte psicológica que debemos de entender y la parte psicológica tú siempre te vas a dar cuenta que algo es psicológico y no es espiritual siempre y cuando la cosa no se altere porque el objetivo de los demonios era alterar el asunto. Por eso ustedes ven que en la mitología griega, en la antigüedad, los antiguos, cuando querían presentarle a una diosa que tenía que ver con el amor, no recuerdo mucho, quizá creo que afro... Una pasión, eso mismo. Ajá, afrodita, afrodita que se encuentra en la cultura griega, esa diosa en la mitología griega, perdón, entendían a aquellas personas que tenían que rendirle culto, pleitesía, para que aquella diosa cautivara de una manera alteradamente que pudiera poner ese hombre o esa mujer a su disposición y les rendían culto, les rendían pleitesía, homenaje, para que dicha persona se viera cautivada y se viera enlazada o que esa diosa enlazara a aquella persona. Por eso tú ves también que en la sexualidad es algo delicado porque en la sexualidad se activan muchas cosas, hermano Jonathan. Por eso tú ves que cuando dos personas empiezan a tener intimidad con el tiempo, tú empiezas a ver como... No sé si te ha pasado... Que quizás persona te haya dicho ¡Wow! Pero tú y tu esposa se parecen un poco o quizás te hayan dicho ¡Wow! Pero como que tienen un parecido es porque en esas energías entre el cruzamiento de esas dos personas se están pasando cada uno de su... Por más decir... De su esencia. De su esencia. Te dice la palabra... La palabra de Dios textualmente dice que cuando un hombre no es cristiano dice que se... Se llega a su esposa dice que su esposa o su esposo se santifica en esa pareja. O sea, en esa persona. Estoy hablando... Por ejemplo, yo tengo mi esposa. Mi esposa no es cristiana. Que Dios me la guarde. Viene, tiene intimidad conmigo. Ella se santifica en mí porque yo soy cristiano. Ahora, eso me resta a mí. Entonces, están utilizando este texto y lo están sacando de contexto. De contexto. Hay una parte muy importante de mi hermano, mi hermanazo. Y es que muchas personas están aconsejando mayormente pastores que cuando tú tienes este tipo de influencia, usted tiene este tipo de ataques, te están mandando a ayunar y no saben que cuando una persona tiene este tipo de energías sexuales y ayuna, en vez de esto menguar lo que hace es que aumenta. Te voy a explicar por qué. El ayuno, la gente cree que el ayuno es para controlar la carne o para dominar la carne. La gente se mete en ayuno y dice no, voy a dominar mi carne con un ayuno. Se meten 15 días y salen de ahí peor. Y salen peor, claro. Hay otras personas que dicen yo voy a controlar la carne haciendo tal cosa o retirándome de las personas que me puedan hacer caer y de repente terminan cayendo lo que mismo ellos estaban esquivando. Entonces, el ayuno en sí, si tú buscas a los judíos, el ayuno en sí es para tú liberar o prácticamente para que el Señor para tú conectarte con el Señor para que el Señor te dé algo. Fíjate, Jesús fue tentado en el desierto pero Él dijo en el desierto no solamente del pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En poca palabra, en todas las tentaciones Él puso a Dios primero. Cada vez que una persona tiene un ataque ya sea sexual porque no solamente nos vamos a encerrar solamente lo sexual, sea económico o lo que sea. Todo esto lo que te está motivando es a buscar a tu Creador, a conectarte con Dios. ¿Y para qué? Para que cuando tú buscas a tu Creador, el Creador te dé la energía necesaria o la luz necesaria para que todo lo que tiene que ver con tiniebla se disipe. Juan capítulo 1 establece algo claro en el principio del verbo y veras con Dios. Dice que en el principio era la luz de los hombres pero los hombres mandan más la tiniebla que la luz. Dice que aborrecieron la luz. En poca palabra lo que te está diciendo la palabra de Dios es que nos llenemos de luz y esa luz es la que nos va a dar vida. Es lo que va a hacer que esas áreas que están oscuras dentro de nosotros se alumbren. Que la oscuridad que nos quiera arropar, que esos deseos desordenados se puedan ir. Entonces, la gente por lo natural o por lo normal no quieren buscar a Dios. Quieren buscar una solución en un ayuno o en cualquier cosa y no es que es malo el ayuno, el ayuno es buenísimo. No, el ayuno es bueno porque el ayuno te desliga, uno lo usa para desligarse. El problema es que la gente lo está buscando para dominar un deseo de la carne y los deseos de la carne no se dominan con ayuno ni con silicio ni con oración. Los ayunos, digo, los deseos se van simplemente cuando el Espíritu Santo de Dios esté en tu vida y de la única forma que el Espíritu Santo puede venir a una vida es cuando tú lo llamas, es cuando tú lo invitas, es cuando tú abres la puerta de tu corazón para que él pueda entrar. Y fíjate que hay un nivel del ayuno que el mismo ayuno es algo para uno capacitarse espiritualmente. ¿Por qué te digo esto? Cuando tú visualizas el desenlace de Jesús, ¿cómo es que el mismo Espíritu, cómo es que Dios te guía al desierto para ser tentado a ayunar? Es algo como contradictorio que el mismo Espíritu de Dios te lleva al lugar de tentación. Es decir, Jesús allí fue llevado por el Espíritu para ver si estaba capacitado para lo que venía para su vida. Y muchas veces los hermanos no quieren tomar los ayunos, no quieren tomar esto. Los ayunos son muy buenos, hermano, para romper y desligarse. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero hermano, en los ayunos es un lugar de capacitación. ¿Por qué te digo esto? Porque los ayunos, fíjate, hermano Jonathan, que cuando tú estás ayunando, lo que más empieza a salir a flote es todos los problemas que tú tienes internos. De que tú empiezas a ayunar. Todo se empieza a desalborotar. Si te gustan mucho las mujeres, tú empiezas a ver mujeres. Si te gustan mucho esto, todo el ayuno provoca que todo salga a la luz. Entonces, por medio de ese vencimiento, por medio de Cristo, por medio de, como dice el hermano Jonathan, del Espíritu de Dios, es que podemos sobrepasar. Porque tú te fijas, ¿quién llevó a Jesús al desierto? Fue el Espíritu. El problema es cuando tú te vas a buscar a Dios sin el Espíritu, hay problema allí. Entonces, hermano, tenemos que tener bastante cuidado cuando tenemos que ver con estos espíritus sexuales y estas entidades sexuales. Aquí debemos de hacer, como dice el apóstol Pablo, que presentemos todo nuestro cuerpo, que se lo presentemos a Dios, cada área de nuestro cuerpo, se lo presentemos como instrumento, en modo como una consagración, que lo presentemos a nuestro cuerpo, le presentemos nuestro cuerpo al Padre. Así que ese cuerpo que usted tiene, que Dios le ha dado, glorificado, edificado en el Espíritu, usted cada día tiene que someterse a las cosas del Espíritu. Y que si un día entras al campo de liberación, que cuando entres a este campo te vas a tocar con muchos casos, fuera de lo normal, fuera de lo común, vas a sentir más ataques de la tiniebla, porque todo el que ministra liberación, la tiniebla, lo primero que le empieza a levantar, si eres mujer, lo primero es que va a levantar muchos hombres, como te agradaban, como te gustaban, si eres ministro, lo primero es que vas a levantar muchas mujeres influenciadas por la tiniebla para hacerte caer o para hacerte tener un desliz de que tu ministerio no se pueda volver a levantar. Hay otro tipo de espíritu del cual quiero tocar sexualmente y es el espíritu sexual de la vergüenza, hermano Jonathan. ¿Cómo así? Ay. De la vergüenza. De la vergüenza, sí mismo, hay un espíritu sexual de la vergüenza. Antes de que, de, de, Emma, mira Jonathan, porque hay que ser directo, yo, yo creo que esto es más, aparte de que una entrevista, estamos aquí sin censura. Repíteme de nuevo esa palabra, ¿cómo fue? De la vergüenza. De la vergüenza. Tú sabías que hay espíritus seductores que van a atacar a los siervos, a los ministros, para después ir a desacreditarlo. Dios. Hablar, mira, yo fui el demonio fulano de tal que hice que fulano caiga. Yo me lo comí, yo hice lo que hice con él y así empiezan a desacreditarlo en el barrio, en el entorno, en la congregación y ya la que, la congregación, hermano, mira, para salir de esto, tú necesitas una liberación bien fuerte y empezar a dar frutos del espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estos espíritus buscan con la cualidad de destrozar tu moral, de destrozarte en todos los ámbitos y lo primero que empiezan a hacer estos demonios es desacreditarte, empezar a expandir la noticia. Cuando una persona cae, no es porque quiso caer, es un espíritu que provoca eso para avergonzarte. Un espíritu para que tú no tengas moral ni te levantes como ministerio y por eso hoy en día vemos muchos ministerios que están totalmente caídos porque en su sector cayeron con una mujer y la mujer por medio de su espíritu fue movida a desacreditar a dicho hombre y nunca más se ha levantado ese ministerio. Sin saber si ese hombre oró en los secretos, sin saber que hizo ese hombre. Si Dios lo restauró. Entonces, si eres un ministerio que está pasando por esto, acércate a lo que es un ministerio de liberación que es este ministro. Mira, de hecho, hay una tradición que los judíos hablan mucho, no apoyo mucho esto, pero sí, no puedo quitarle, quitarle un poco porque quizás tú te has topado casos como esto, que es como se dice, hay una tradición judía que dice, hermano, con esto no estoy tocando de que es así literal, para que usted no diga, no, oye lo que consalta el hermano, mira que el hermano anda atrás de vivo, anda atrás de sonido, yo no ando atrás de sonido ni atrás de vivo, yo ando en edificar a un pueblo que camine recto, que sea libre, que ande limpio delante de Dios. Hay una tradición judía que yo me he topado muchos casos y muchos demonios dentro de personas con este espíritu que voy a mencionar y es que hay una tradición judía que dice que Eva no fue la primera mujer de Adán, sino Lili, que aquella mujer se casó con ciertos espíritus, con ciertos demonios y dejó su esposo Adán, dice una tradición judía, no digo yo, y esta mujer, y esta entidad que ya se convierte en esta edad, que dice la tradición que tuvo relaciones con los demonios, que con la serpiente, decidió dejar Adán solo, que es la mujer del diablo, esa que llama la mujer del diablo. Hermano, y da pena decirlo, que yo he visto este espíritu manifestado en los cuerpos, Lili, la reina de los sucubos, así se llama, Lili, la reina de los sucubos, muchas liberaciones hemos hecho y hemos visto este espíritu poseído en los cuerpos. Y lo más fuerte es que esa se manifiesta en todos los reinos, o sea, en todos los reinos demoníacos. Claro, hermano. Tanto el fuego, el agua, se ha manifestado en todos esos reinos para llevar a acabar a aquellos hombres de Dios. ¿Cuál es la misión de Lili? La misión de Lili es quitar la gracia del hombre de Dios. No sé si tú te has encontrado casos o tú has visto personas que se te han acercado. Guau, tú tienes una gracia, guau, me encantaría tener esa gracia. Eso implica que allí está ese espíritu queriendo atraparte. Hay mujeres que se le van a acercar a hombres de Dios y le van a decir, guau, pero tú tienes una gracia, mujeres no cristianas que portan este espíritu. ¿Cómo lo identifico? Se te van a tirar literal así, guau, tú tienes una gracia. Lili siempre a este espíritu le gusta alimentarse de la gracia de los hombres de Dios. Y muchas veces ese espíritu mayormente a las mujeres le pone el cabello rojo. Como Adán significa rojizo, le gusta ponerle el cabello rojo a las mujeres. La mayoría de casos que yo me he topado con este espíritu, las mujeres tienen el cabello rojo. Se le han manifestado. Se lo ponen colorado, como rojo, color rojizo. Algo terrible, hermano mío. Ya no vaya un día a pensar ahí que todas las que tienen pelos rojos están en demonios. Así que todos los demonios entran por una legalidad. Ningún demonio va a entrar a un cuerpo de que no. Por eso es que nosotros creemos en lo que es las sesiones de liberación. Hay que hablarlo mucho. Porque hay legalidad en los cuerpos, hermano. Hay legalidad. El hecho de que Jesús no haya dado sesiones de liberación tampoco se quita. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no se quita? Porque no todo se escribió en la escritura. No todo el mundo anduvo atrás de Jesús escribiendo. No todos los desenlaces se escribieron de Jesús. Aunque no esté escrito, eso no choca con la escritura. Porque vemos sanidad. Usted va a decir, sí, hubieron sanidades que varias veces se le aplicaron. Ajá. Pero y cuando los discípulos fueron y oraron, la pregunta que me hago. Cuando los discípulos fueron y oraron y no sucedió nada que Jesús le dijo hasta cuándo estaré de estar con ustedes. Yo quiero que ustedes me digan para levantarme de aquí y pararme. ¿Cuántas veces se les ministró a eso? Cuando Jesús fue y lo expulsó. Ellos fueron primero y después fue Jesús. ¿Cuántas veces fueron? ¿Cuántas veces fue ahí ministrado? Fue en dos veces. Entonces, no tenemos, claro está, hay algo que quiero tocar un punto. Hay liberaciones que se dan de una vez. Claro, hay liberaciones que dio la libertad de una vez. Por la legalidad de que dio una persona y que... Ahora, ahora me voy más fuerte, que hay personas ahí que piensan que esto le quita y les retra el nombre de Jesús. Tú no sabías esto. Hay gente ahí que creen que eso le suma y le quita al nombre de Jesús que tú hagas sesiones. Que dicen que el nombre de Jesús no es en vano ahí. Hermano, ¿cuántas veces usted no ha declarado en el nombre de Jesús y no ha sucedido nada? Porque el problema que ellos dicen es que un demonio te aborgonzó. Que si tú eras de una persona y esa persona no fue a librar a primera, ese demonio te ganó en el capo de guerra. Y que el nombre de Jesús no le quiten nada. ¿Usted sabe algo? El nombre de Jesús siempre va a estar sujeto a la voluntad de Dios. Porque si Dios no quiere que suceda nada en el nombre de Jesús no va a pasar. Todo está sujeto al nombre de Él. Por eso Jesús lo hizo bien claro. Siempre decía que si era la voluntad de su padre. Es decir, que si la voluntad de su padre permisiva no podía suceder ni un milagro ni una sanidad. No podía suceder ni una señal. Así que nunca el nombre de Jesús por más eficacia que yo declare sobre este micrófono que este micrófono se caiga y no se caiga nada de eso le quita méritos al nombre de Jesús. Así es. Así que hermano muchas gracias hermano Jonathan. Como siempre este hombre le pidió a la entrevista yo tengo alguna pregunta un poquito fuerte. Hame la pregunta que hoy di lo que tú quieras hoy gloria a Jesús. ¿Puede un niño sentir estas energías sexuales? Podemos decir que sí que la puede sentir porque primeramente cuando Dios envía a un ser a un niño a la tierra no lo mira que vamos a entrar en un tema amplio que se ha debatido en muchas plataformas cuando Dios envía a un niño o a una alma a la tierra Dios no envía una alma compatible en un cuerpo que dos esencias compartan el mismo cuerpo. ¿Por qué digo esto? Si Dios te manda como un niño niño vas a ser si Dios te manda como mujer mujer vas a ser o hombre vas a ser claro que hay influencia que agarra a los niños porque ¿cómo tú crees que los niños empiezan a dotar una esencia que no es la de suceso en común sino la del sexo opuesto? Suceso natural porque empiezan a dotar abrir puertas hacer cosas que hacen las mujeres hacer prácticas hacer cosas y allí entra un espíritu y toma la esencia de ese niño es más mira nosotros teníamos un caso de un joven que el joven es una persona que tenía este espíritu y parecía una mujer parecía una mujer literal arriba el de arriba ese ahora lo puede hablar normal ok sígueme diciendo parecía una mujer normal oye hermanos cuando este joven iba a la liberación parecía literal caminando una mujer luego que le empezamos a ministrar liberación de estos espíritus yo recuerdo que el joven entró a la iglesia y yo lo vi caminando y yo dije oh vos si así me quedé y me salió así de mi interior wow pero tú pareces un hombre ahora literal el hombre al joven se le fue la esencia que tenía como de mujer y empezó a parecerse un hombre literal hecho y formado entonces claro que si en un niño pueden atraparlo ciertos espíritus y también los niños pueden abrir puerta a estas influencias sea que abran puerta a la pornografía sea que abran puerta a la maturbación claro que lo pueden tomar energías sexuales y pueden sacar a este niño hacer práctica fuera de de lo que tiene que llevar en un orden como un niño y una anciana y un anciano también lo puede tomar estamos hablando ya de personas ancianas que ya perdieron el gusto por tener intimidad entre parejas pero ahora tienen un deseo desenfrenado por tomar ya jovencita jovencito claro eso no es normal Jonathan porque eso es algo que sale de los reptos es algo que ya está saliendo ya de lo normal es lo mismo que como estos como estos viejos que se ven a diario en los barrios en los sectores en los en territorio en así sucesivamente que vemos jóvenes que le ofrecen dinero a jóvenes para tener intimidad pero hay un nivel mira te voy a contar un misterio bien fuerte y bien profundo esto te va a parecer de loco mira es la brujería yo aprendí eso ahí reprendemos el nombre de Jesús estamos haciendo esto con la cualidad hermano no es de que se enseñe brujería no aquí lo que venimos es desenmascarar a tiniebla a contrarretar al diablo y a entrarle a palo a los demonios mira es la hechicería hay algo que esto lo usan mucho hombre magnate hombre de la élite que es que le gusta que le lleven jóvenes niñas jóvenes o vírgenes para que para robarle su juventud la esencia y ello poder durar más tiempo año más de vida por medio del acto sexual le absorben su energía su esencia y eso lo hace sentir a ello rejuvenecido para que tú vayas a bien hasta ahí ha llegado el hombre hasta ahí ha llegado el hombre y personas viejos habían personas ya viejísimos que le llevaban jóvenes para ellos absorber como ese aura esa energía de dicha joven y ellos sentirse joven y qué pasaba con esa jovencita que caía en esa trampa esa jovencita quedaban totalmente atada influenciada su vida era como una vida como como que sin crecimiento así como tú ves a jóvenes que empiezan a acostarse con viejos tú la ves como que la vida va en precaridad como que le meten un viejo como que se va deteriorando como que todo va en un desenfreno como que tú no le ves ese brío esa gracia de juventud y empieza ella misma a deteriorarse por eso hay que tener bastante cuidado con esto Dios mío Padre Celestial entonces los homosexuales y las levianas están influenciados por este tipo de energías oh pero eso eso está más que claro yo recuerdo que en una ocasión yo debatía con una psicóloga ella me dice mira yo voy a debatir voy a debatir contigo desde tu rama no me voy no voy a hablar con no te voy a mencionar ni Biblia porque siento que si te menciono Biblia voy a ir de abuso pero me voy a ir acorde a tu rama ella me decía que cada ser humano que viene desde el cielo viene viene con ese diseño viene con ese molden y yo le decía quiero hacerte una pregunta si esa persona ese hombre que viene con ese espíritu o digamos con esa con ese comportamiento ya que es un comportamiento que se adopta porque cuando ellos nacen cuando niños o cuando van creciendo no nacen siendo así ni cuando van creciendo presentan ese comportamiento ahora la pregunta que yo te hago es algo que ellos lo adotan o no lo adotan dice ella claro lo adotan y yo ok ya voy un punto por encima y ya le está quitando postura a la perspectiva que tú que tú dices que vienen así ahora como vienen así mi pregunta es por qué no pueden producirse como si fuera una mujer explícame eso por qué no se pueden producir como si fueran mujeres si él viene como una mujer en un cuerpo de un hombre por qué no se reproduce como una mujer por qué no puede llevar un niño dentro de sí y durar nueve meses por qué no puede tener un parto aquella mujer me dio la mano y me dijo quiero aprender más contigo dame tu número que necesitamos hablar más y yo bueno la psicología tuya que te enseñaron está por en sí lo que Dios me ha enseñado y el Espíritu de Dios está por encima de tu psicología así que es un comportamiento que se adopta todo es homosexual cuando nacen cuando vienen a este mundo no quieren ser homosexuales es algo que en el camino no lo adoptan porque si no hubiera sido así para que se operan seno y muchos lloran para que se operan no quieren ser así para que se operan unos glúteos ahí si Dios te mandó así de su mundo entonces podemos decir que todo lo que hay en esta tierra todo lo malo todo lo que subsiste Dios hizo que todo sea malo y que todo venga en maldad porque entonces Dios mandó a que el malo consuma droga Dios mandó a que se protituyesen Dios mandó hasta que tú mate hasta que tú atraques el atracador no nace atracador el atracador se hace nadie nace siendo pelotero el pelotero se hace nadie nace siendo altita la altita se hace y nadie nace siendo homosexual y nadie nace siendo homosexual es más nadie nace siendo cristiano evangélico nadie nace tú por medio del espíritu por medio de esa pasión de que tú sientes que tú tienes que rendirle adoración a ese ser que está ahí que un ser que tú dices guau es algo real porque nada lo pudo crear esto nada pudo crearlo así por así decirlo y yo veo que este hombre perdón yo veo que este ser llamado Dios yo le oro yo le clamo y él me responde entonces hay algo que está por encima de todas las cosas porque si existe la maldad como dicen algunos no que lo evangélico todo el diablo claro yo creo ese pensamiento todo no es el diablo hay cosas que son provocadas por nuestras actitudes nuestros errores si hay algo que me agrada mucho desde la perspectiva judía es como ellos ven el Hasatán ellos ven el Hasatán como un ser que está ahí para hacer que ellos puedan sobrepasar todos los problemas de ellos y poder así escalar peldaño y poder escalar situaciones pero también hay una perspectiva de la perspectiva cristiana que no podemos obviar que como dijo el apóstol Pablo que no ignoremos sus maquinaciones porque es un ser que está ahí presto para hacernos cualquier daño por eso hermano mira como creyente hay gente que dice no porque los cristianos damas hablan que 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 están peleando con una que damas hablan de demonios que damas hablan de esto aquí es que viene lo fuerte Jonathan tú nunca escuchabas estas palabras que voy a decir esta ciencia Dios me la bajó hace unos días en mi casa meditando la gente dice no porque los cristianos damas hablan del diablo hablan de aquello ahora mi pregunta que te voy a hacer hermano Jonathan las tinieblas de quienes hablan de las tinieblas de los hijos de la luz de como destruirlos entonces nosotros también como no podemos ignorar las maquinaciones tenemos que hablar de las tinieblas como opera como se es el timaña sabe donde se mete donde entra vivir al acecho porque si el reino de las tinieblas quiere destruirnos y está presto para saber de los hijos de la luz también nosotros tenemos que saber de ellos también tenemos que hablar de ellos y desenmacararlos también tenemos que quitarlos que por eso veo yo que en tu plataforma pero Jonathan nada más lleve satanita lleva brujos pero no están entendiendo tu visión y además tú lo ves en las redes no pero ahora es que se han detapado más brujos más satanita hablan más del diablo ellos no saben la cantidad de brujos que se han convertido hermano la biblia dice mira la biblia dice oye esto la biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre yo prefiero mira yo paro todos los días comiéndome adobiendo a Dios hábleme del diablo que así yo conozco por donde viene si mi lucha no es contra carne ni sangre y es contra principado por tetada y huete de maldad entonces si ellos tienen plano y andan buscando como derribarme yo voy a buscar por donde que ellos van a venir yo cada día me levanto con Dios como a Dios respiro Dios pero yo yo no critico que personas por ahí damaten haciendo contenido hablando de la tiniebla hablen más aprendo de la tiniebla más sé por donde él viene más estrategia tengo de por donde atacarlo cuando viene pero el problema es que hay muchos cristianos que van a la guerra pero no saben por donde viene el enemigo y por eso le dan su cambumbazo mi hermano Miguel ahora si llegamos a la parte final ahora soy yo el que te voy a cortar por favor presenta tus redes sociales para que los hermanos te puedan seguir y si tienes un consejo para darle este es el tiempo para hacerlo y así despedimos bueno lo que le aconsejo hermano que cada día más se acerquen al señor y que si no tienen esa ayuda mira el hermano jonathan ministra liberación yo que trabajo con el apóstol orbel acérquense escriban me pueden buscar en mi plataforma como el evangelista miguel montero o como miguel montero así que le bendigo jonathan gracias por esta oportunidad aquí mi hermano esto se va a repetir en el nombre poderoso hay unos temas muy fuertes los cuales ellos tienen y yo sé que será de bendición para todo ese pueblo vayan a ese ministerio yo sé que será de gran ayuda el apóstol oruelo guardarramos mi hermano miguel montero vayan allá que será de bendición bueno bye bye yo les bendiga chau